Siguen protegiendo a la gobernadora y al papá de la goberna. La protegen en el momento que López Obrador no las menciona. A ver, gobernadora, vamos a traer a la gobernadora para que nos dé un informe de lo que está haciendo en materia de seguridad. Y no profundizan exactamente en el informe. No profundizan, no. Insisto, es absurdo pensar que fue un tema de un secuestro. Sí, ayer lo planteábamos en el programa de noticias. Hay mucha gente que coincide con tu hipótesis. Mucha gente coincide con tu hipótesis del tema de la venganza y del cobro de piso. Ahora mira, sería como, yo siento que es tratar de tapar el sol con un dedo. Pues sí. Porque no es un fenómeno, digamos, único en el país. Sucede en todos lados. Y estos asesinatos, clima de inseguridad, pues está en todos los municipios. Está más acentuado en estados morenistas. O sea, a ver, tú recordarás que el propio presidente se comprometió a que hoy darían un informe del tema de la niña de Entasco. ¿Cuál fue el brillante informe? Fue algo que todos ya sabíamos. O sea, a mí lo que dijo el general, o no sé qué sea, creo que es general de la Serena, y lo que dijo Rosa Isela, en su caso, pues no es nada nuevo de lo que ya sabíamos. O sea, pusiste a un gabinete de seguridad. Ya me imagino al presidente. A ver, mañana quiero un informe de lo que sucedió en Entasco. Y resulta que tu gabinete de seguridad te dice exactamente lo mismo que ha venido diciendo la prensa dos o tres o cuatro días antes. O sea, por lo menos, oye, yo no se los acepto. No me estaban aportando nada, y no le aportaron nada hoy a este informe. Lo que se traduce en una falta de interés en profundizar en una investigación en Guerrero. Insisto, ¿por qué siguen protegiendo a la gobernadora y al papá de la gobernadora? O sea, la protegen en el momento que López Obrero no las menciona. A ver, gobernadora, vamos a traer a la gobernadora para que nos dé un informe de lo que está sucediendo en materia de seguridad. Y no profundizan exactamente en el informe. No profundizan, ¿no? Insisto, es absurdo pensar que fue un tema de un secuestro. Bueno, sí, ayer lo planteábamos en el programa de noticias. Hay mucha gente que coincide con tu hipótesis, ¿eh? Mucha gente coincide con tu hipótesis del tema de la venganza y del cobro de piso. Pero, insisto, la mamá de la niña es la única que sabe en este momento exactamente qué fue lo que le dijeron cuando lo lograron por teléfono. Porque la forma en la que matan a la niña, que por cierto ya quedó completamente clarificado por la autopsia que le realizó la fiscalía, pues habla de una hazaña, o sea, primero violarla y luego estrangularla. Perdón que sea tan claro en ello, pero las cosas deben ser claras para poderlas entender. Cuando tú te enteras de que matan a una niña de ocho años de esa manera, es porque había odio, porque había coraje. Totalmente. Había ganas de destituir. Totalmente. Sí, pero si la secuestras, pues a mí qué me importa, ¿no? Nada más dámela, ahí está tu niña y ni se va a acordar de nosotros. Sobre todo porque es una menor de dos. Pero violarla y matarla de esa manera, a mí sí coincido completamente contigo. Y la mamá tiene mucho que decir sobre los verdaderos motivos de sus amigos, sus vecinos. Digo, o tienes que estar mal de la cabeza para pensar en secuestrar a tu vecino. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Además, que es un niño, una niña que es amiguita de tu hija. Vaya, se me hace una barbaridad, una estupidez, digo, ya más allá de los sentimientos y de lo que puedas pensar una persona. No es una persona, es un ser humano el que haga eso. Pero se me hace verdaderamente estúpido. Y luego todo, y que al día siguiente tu gabinete de seguridad te entrega un reporte de prensa, pues yo los mando al diablo. Nada más recortes de los periódicos, ¿no? No, no, es que a ver... Hay más información en los periódicos, en las redes sociales que lo que presentaron el día de hoy. Exactamente. Sí, es verdaderamente una burla. Pero te das cuenta, Mario, que ya lleva dos días seguiditos el presidente. Qué lamentable, es muy triste. Y a veces no manda condolencias, pero ya lleva dos días, lunes, por lo de la niña Camila, y hoy por la candidata de Morena. ¿Qué tendrá que ocurrir a partir de este momento y en la tarde para que mañana vuelva a mandar condolencias? Voy a decir que es lamentable, que es triste. Cuando han querido instalar la narrativa de que en el país ya no pasa absolutamente nada, Mario, la realidad los está comiendo, la realidad misma. Anoche en el programa, en el de Cenando, yo les decía que el problema es que la realidad se convirtió en el peor enemigo de Morena. No lo pueden tapar. No va a haber manera de que tapen esta realidad. Cada día están más arrinconados. Yo veo el último día del gobierno de Andrés Manuel como una gran pared. Ya no puede echar las cosas más para adelante. Y en la medida que se acerca, pues más aprisionado queda. Sí. Porque estamos viendo, pues, que no hay combate a la delincuencia, que no hay mejora en el tema de salud, que no hay, vaya, no hay absolutamente nada. Se está arrinconando el presidente, pero también se está arrinconando Claudia Sheinbaum. Claro, la está arrinconando. La está arrinconando. Y ya no le encuentran a la candidata de Morena por dónde entrar con la narrativa. Ayer hizo un comentario que provocó también muchos análisis en la red social. Dice que no puede gobernar alguien que no tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales, que no demuestra su honestidad, que tiene algunos... Mira, quiso hacer un argumento como para pegarle a Santiago Taboada, pero en realidad se pega a ella misma, a los hijos del presidente, al presidente mismo. A Rocío Nale cuando habla de las declaraciones patrimoniales. Cuando yo veo esa declaración, que me parece que es un arma de dos filos, no me queda otra más que ya no sabe ni por dónde declarar, porque bajo ese argumento ella misma tendría entonces que renunciar a su candidatura. Mira, es que un poco hay que revisar dos circunstancias que en el 2018 pudieron jugar a favor de Morena en su momento, incluso en esa campaña, ahora ya no las tiene. Primero, tú recordarás que uno de los principales discursos de López Obrador fue el tema de la corrupción. Ahorita ya no lo tiene, porque él mismo, su familia, su gobierno, fue corrupto. Fue sumamente corrupto. Y lo vemos a diario. Ahora ya circula un, no sé si ya lo han visto, un video de Código Magenta en las redes sociales, en donde están diciendo, a ver, financiamos la campaña del gobernador de Sinaloa y del gobernador de Tamaulipas. Ahí está. Entonces, la bandera de la corrupción ya no la tiene. Y luego, la bandera de, es que yo sí lo haría diferente, ya tampoco la tienen, porque ya lo hicieron y lo hicieron muy mal. Entonces, esos dos principales argumentos, incluso en el discurso de Andrés, ¿te acuerdas que decía la esperanza, la famosa esperanza? Ah, le decían el rayito de esperanza. ¿Te acuerdas? Pues el rayito de esperanza no lo tiene ya. Entonces, no, ya no. Porque no es ninguna esperanza, porque ya probó que no sirve para gobernar. Fue más un peligro para México que un rollo de esperanza. Claro. Bueno, ya le... A fin de cuentas, ya en el balanza hasta este momento. Entonces, ¿qué le deja a Claudia? Claudia no puede hablar de corrupción. Sí. Claro que se quedaron acostumbrados a ese discurso, pero Claudia ya no puede hablar de corrupción. Y Claudia no puede hablar ni siquiera de resultados. Mira, viene el debate el domingo. Uno de los temas del debate, creo que son cinco o seis temas, uno es salud. A ver, no nos vayamos... ¿Qué esperamos del debate? A ver, ¿qué va a ofrecer Claudia?